Ohio es muy frío en invierno, tanto así que el mismo equipo de fútbol de Estados Unidos decide jugar ahí varios de sus partidos apostando a que dicho frío afecta a sus rivales. Lamentablemente hay muchísimas personas que no tienen acceso a calefacción durante inviernos cuyas temperaturas no pasan de 2 grados centígrados. Una de estas personas fue LeBron James, quien sobrevivió así todos los inviernos durante su infancia. Nacido en Akron, Ohio, de una mamá que acabó de cumplir 16 años y de un papá ex convicto que se fue por cigarros en cuanto supo que era padre, James vivió una infancia que parece sacada de la Rosa de Guadalupe en una zona de la ciudad que era tan marginada que se conocía como The Bottom. Su mamá, Gloria James, una auténtica guerrera, tuvo que criarlo sola y sin empleo estable, por lo que su residencia pasaba de ser un departamento en los projects de esa zona a ser un sofá en casas de amigos o al asiento del coche de mamá cuando ya ni el sofá era opción. Así vivió LeBron hasta los 9 años de edad cuando su coach, Frank Walker, le ofreció a Gloria recibirlo en casa junto con su familia para que pudiera tener una vida lo más estable posible, en lo que Gloria obtenía dicha estabilidad. Ya siendo huésped en otra familia, Walker le puso a LeBron enfrente un balón de basquetbol y bueno, el resto es historia. Rechazó un cheque y su vida cambió. A los 18 años de edad, ya había regresado a vivir con su mamá y jugaba en el equipo de basquetbol de St. Vincent's St. Mary High School, a través del cual fue ganando notoriedad ante agentes de la NBA, mismos que ya lo consideraban una promesa de alto potencial. Un buen día, aún sin graduarse siquiera de preparatoria y ya siendo un diamante en bruto para varios equipos y marcas, fue invitado a las oficinas de Reebok, en las que dentro de una sala de juntas con la mesa más larga que LeBron había visto, le entregaron un cheque por 10 millones de dólares con la condición de que firmara con ellos y que no hablara ni con Nike ni con Adidas. Para un niño que había pasado el 50% de su vida siendo homeless, con una mamá soltera y viviendo en un departamento cuya renta era de 17 dólares al mes, tener un cheque por esa cantidad en sus manos debe ser el mayor alivio que jamás sintió. Pero LeBron no era un niño normal y lo rechazó. Decidió apostar por sí mismo sabiendo que la oferta era una muestra de que podía conseguir algún mejor trato con otras marcas y regresó al día siguiente a su salón de prepa y a su departamento de 17 dólares al mes, sabiendo que si se lesionaba, vería rotas todas las ilusiones que ya tenía aseguradas con dicho cheque. A poner orden en la máquina de hacer dinero Semanas después, James firmó un contrato con Nike de 7 años por 87 millones de dólares y casi paralelamente fue el pick número uno en el draft de la NBA firmando un contrato con los Cleveland Cavaliers por 18 millones de dólares por 4 años. Así es, antes de siquiera jugar un solo minuto de básquetbol profesional, LeBron James ya había firmado contratos por más de 100 millones de dólares y tenía su shoe deal, algo que muchos basquetbolistas pasan una carrera entera buscando. Para 2005 ya era una superestrella del básquetbol y se convirtió en embajador de marcas como Coca-Cola, State Farm, Samsung, Kia y McDonald's. Ese mismo año funda junto con tres socios LRMR, una agencia de marketing y al mismo tiempo Family Office dedicado a administrar y crecer el portafolio de inversiones de The King. ¿Quiénes son los socios? Sencillo, sus mejores amigos de la infancia. Rich Paul, empezó vendiendo jerseys de básquetbol en su cajuela y conoció a LeBron en un aeropuerto. Tiene también una agencia llamada Clutch Sports, representa a varios basquetbolistas y es probablemente una de las personas más poderosas de la NBA fuera de la cancha. Randy Mims, estudiaron juntos y cuando LeBron se fue a la NBA, él se graduó de marketing y trabajó para AT&T. Para poco después, era invitado por James a ser su asistente personal y manager. Hoy también es un alto ejecutivo de los Lakers. Maverick Carter, jugaron juntos en preparatoria, pero Carter nunca tuvo el mismo talento. Es el dealmaker del grupo y probablemente el más famoso de los tres. El consejo de los mil millones. En una fiesta de Arnold Schwarzenegger en 2005, LeBron conoce a Paul Bachter, un banquero de inversión que asesoraba a personajes como Bono y al mismo Governator. Y Bachter convence a James de no ser más la imagen de marcas y cobrar por ello, sino de buscar sociedades con dichas marcas, o sea, partnerships por encima de endorsements. Y a partir de ahí, todo cambió. Junto con sus socios, funda en 2007 Spring Hill Entertainment, llamada así por el complejo de apartamentos en el que vivió con su madre cuando encontraron la estabilidad. Spring Hill es una compañía productora con la que han hecho películas como Space Jam, Hustle, un documental con Naomi Osaka, entre otras. Hace poco levantaron una ronda de capital con inversionistas como Nike, Epic Games y Redbird Capital y su participación fue evaluada en más de 300 millones de dólares. En 2008, una empresa de audífonos que había sido lanzada recientemente se acerca a LeBron para tenerlo como embajador, pero James les propone asociarse y les pide un paquete de audífonos para regalarle a sus compañeros de la Selección Nacional de Básquetbol que viajaban a China para las Olimpiadas. Al bajar del avión, todos los jugadores estaban usando los audífonos nuevos que les había regalado James, la prensa los captó y así fue como Beats se convirtió en un ícono de la moda para atletas de alto rendimiento. Seis años después, Beats se vendió a Apple y LeBron se llevó un cheque de 30 millones de dólares aproximadamente, un poco más de lo que hubiera cobrado por ser solo la imagen. En 2011, Maverick Carter consigue una cita con Fenway Sports Group, la empresa dueña de los Boston Red Sox, el Liverpool Football Club, entre otros, y los convence de que LeBron era una propiedad por sí mismo, ofreciéndoles manejar los derechos de su imagen a cambio de un 2% de participación en el Liverpool. Al momento de firmar, esta participación tenía un valor aproximado de 7 millones de dólares, pero 10 años después ya había crecido a 90 millones de dólares aproximadamente. Apenas el año pasado decidieron cambiar ese 2% en el Liverpool por un 1% en toda la empresa. De esta manera, LeBron ya es copropietario de varios equipos deportivos. El mismo año y siguiendo su fanatismo por la pizza, James invierte un millón de dólares en Blaze Pizza, una cadena de pizzerías que apenas iniciaba y les ayudaba a abrir un par de sucursales en Miami y Chicago en ese entonces. Hoy, ya tienen más de 300 sucursales y su participación vale aproximadamente 35 millones de dólares. Consciente de que poseer, controlar y distribuir tu contenido es de suma importancia en un mundo en el que los consumidores viven consumiendo, valga la redundancia, contenido en el celular, funda en 2014 Uninterrupted, una plataforma de digital media que permite a atletas compartir su mensaje en sus propios términos y sin intermediarios restrictivos. Estas y otras inversiones, sumadas al contrato de por vida que recientemente firmó con Nike por mil millones de dólares y a los 435 millones de dólares que ha ganado en salario durante su carrera, lo hacen junto con Roger Federer, Tiger Woods y Michael Jordan, uno de los pocos atletas billonarios, pero eso no es lo interesante aquí. LeBron es dueño de la cadena de valor. Si vemos todas estas inversiones de manera aislada, parecería únicamente que LeBron y equipo realmente saben hacer dinero. Pero si nos ponemos a analizar que los atletas profesionales son parte de una cadena de valor en la que hay varias empresas haciendo dinero a costa del talento e imagen de los atletas, él gana en cada instancia del proceso y mucho. Quiere comprar un equipo. El problema es que, a pesar de ser billonario, para comprar un equipo se necesita tener mínimo 4 mil millones de dólares. Así que ahí es donde entra al juego su sociedad con Fenway Sports Group. Fenway, de la que LeBron ya es dueño del 1%, recientemente levantó dinero para comprar dicha franquicia en la Sin City. Así que solo es cuestión de tiempo. Aparte, si yo comprara un equipo de la NBA y tengo en mi consejo a LeBron James, creo que no me sería muy difícil decidir quién lo manejará. Genio. La Opinión de Desde Vestidores Me queda claro que LeBron James vuelve a absurdo el culpar el origen humilde de alguien como la razón para, como quien dice por ahí, no tener oportunidades. O si a pesar de ello logran el éxito, entonces se vuelve el pretexto oficial para administrar malos recursos. Múltiples historias se ven en el deporte mundial, en donde los atletas al volverse exitosos se asocian con sus amigos de la infancia o con familiares, ya no falta por ahí el primo incómodo, que nada más resultan ser una desagradable especie de vividores que acaban con el patrimonio y la paz del atleta, y su reputación a veces. No solo es distinto su caso en este aspecto, los cuatro están alineados y tienen una disciplina militar, sino que el hecho de cambiar la manera en que un atleta puede hacer dinero, más dinero, le va a traer grandes beneficios a las generaciones de atletas que vienen. Esto debe empoderar a varios y varias atletas para negociar mejor sus contratos, para buscar sociedades en vez de patrocinios y para, como James, controlar sus propias decisiones de inversión. Y lo mejor será también un reto para las marcas y demás jugadores involucrados en el journey del atleta para cambiar su mindset alrededor de la explotación del talento e imagen de quienes verdaderamente generan el valor de los que hacen el negocio. Pues se está empezando a dar una transferencia de poder entre marcas y atletas y creo que para este año y el 2024 van a ser épocas en la que los atletas estarán retomando el poder. Suena muy cursi, pero veamos cómo se ve.